Dior, damas y caballeros, vamos a dejar las cosas bien en claro Desde este momento todos van a empezar a temblar Ajá Dior, MJC Les y vos Yo no me creo ni mejor ni peor que nadie Yo soy feliz siendo yo mismo Tengo poco o quizás no tengo nada Pero soy mucho feliz Mucho feliz que aquellos que lo tienen todo Que se creen superiores Se creen superiores y en el fondo no tienen a nadie ¿De qué te sirve tener tantos billetes? Si al lado tuyo ya no tenés a nadie ¿De qué te sirve tener tantos billetes? Si al lado tuyo no tenés a nadie ¿De qué te sirve tener falso amor? ¿De qué te sirve hacer de cuenta que todos te quieran? Cuando en el fondo sabés que lo único que quieren de ti Es el dinero Lo único que quieren de ti es el dinero Yo quizás tenga poca calle Vos decís que yo tengo poca calle Pero fíjate vos Yo quizás yo ando en bicicleta Pero yo soy más feliz andando en bicicleta Y por lo menos si tengo una amistad Yo quiero tener poca Pero por lo menos yo tengo pocas amistades Y tengo amistad verdadera Lo como vos Que tenés toda la plata Te haces el millonario Y en el fondo no te alcanza ni para Ni siquiera tenés amistades O vos creés que tenés amistades Recuerda una cosa No te quieren a ti Quieren solamente lo que tienes tú El dinero Yo En la realidad Te lo tengo que decir así Yo por lo menos Quizás soy pobre Pero te vengo a confesar una cosa Yo no necesito drogarme No necesito tomar de más Ni mucho menos Yo acá te la vengo a aplicar Te tiro este freestyle Para decirte de una de mil maneras Que yo tengo una vida sana Y tú debes seguir la vida sana No importa en qué clase social viva Pero tú debes respetar a todos por igual Recuerda una cosa Nadie es más que nadie Todos somos iguales Y todos vinimos con este propósito Para amar y ser amados Por sobre todas las cosas Para ser felices Yo Yo prefiero tener mi manera de ser Yo prefiero ser yo mismo ¿Para qué cambiar? Yo no quiero cambiar El que te va a querer Te va a querer Por tu manera de ser ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué quiero cambiar yo? Yo soy feliz Con lo poco que tengo Quizás a veces tenés de más Y no te sirve nada Recuerda unas cosas Tanto en las buenas como en las malas Los verdaderos amigos Siempre estarán ahí Tanto en las buenas como en las malas Los tendrás Un verdadero amigo No te abandona nunca ¿Entiende eso? Tú te burlas de mí Quizás tú debes Quieres burlarte Pues búlate Total Dicen que hablar es gratis Después bancate la que se te viene No hagas nunca lo que no te gusta Que te hagan ¿Estás? Yo Marcando territorio O mejor dicho No necesito marcar territorio Yo vivo en MDA Mar de Ajo Representando a las costas Para el mundo No soy rapero Pero vengo a probar suerte con esto Me gusta Me gusta reggaetón Y no hay ningún problema con eso Cada uno tiene derecho A escuchar lo que se le encanta Baby A pensar como quiere A vestirse como quiere Las diferencias culturales No hacen a una persona Debes tener la mente abierta Siempre abierta Debes escuchar de todo Debes ajustar todas las maneras Diferentes de pensamiento Todos tenemos derecho A pensar diferente ¿Entiende eso? MJC Let's go Frista La costa callejera Let's go Let's go